¡Hala! ¡Oce! ¡Oce! ¡Ay, Santiago! ¡Claro! ¡No, es el primero! ¿Por qué estás intentando camuflar la mierda? ¡Estás el primero! ¡Pobre mía! ¡No, no me vale eso! ¡No me vale! O sea, Juan da un 4 que me parece... Os voy a juzgar yo ahora mismo en la puntuación. Me parece que el 4 que has dado está bastante bien, porque efectivamente he tenido Pilar, te quiero, te voy a quitar ese color de labios que tienes un día. Santiago, me parece como siempre que no estás en el programa. No sé qué te pasa. ¿Qué quieres hacer en otro programa? ¡No, no, no! ¡Es que no estás! ¡Es que eres tonto! ¡No, no, no! Ahí está cantando. Que justifiquen por todos. Menos Pilar, que la justifique Santiago nada más, porque Juan va siendo colega. Yo creo que en dos es por la noche cazado. No, no. Exactamente. Primero, alegrarte del mal ajeno. Están los compañeros... No, no, no. He querido alegrarme del mal ajeno. Me he querido alegrar de mi posición, de no que me... Tío, que no te llamen los dos primeros, hostia. Es muy... Es mucha alegría, tío. Es que llevo... Alegrarte del marrón, cuando el pobre marrón, que viene aquí a comerse el marrón... Ha saltado. Y le toca... Y le toca lo que... No pasará, pero la venganza me la he cobrado y le he lanzado. ¿Quieres decir algo de eso? No. No. No.